Mujer tan bella Yo con una botella Che, deja de subir por esa chica Los hombres no lloramos Si, además nosotros somos Más racionales Ellas son las que se dejan llevar por esas cosas Claro, compa, no vas a sufrir por una, ¿no? Nosotros somos bien más chicas, vamos a tener más de una Claro, pues hermano Si el hombre se quemade Papi, vos somos gay Uy, duro eso Y por pensar así Ustedes se creen más hombres Estas frases Nos marcan Nos indica cómo actuar No la digamos más Basta, seamos hombres Hombres de verdad